Bienvenido a Vista Creación Hoy vamos a ver cómo rellenar cómo rellenar la distancia cuando exportamos un hierro para sobrar y nos queda un espacio o tenemos que rellenar porque no tenemos nos queda pegado al hierro hoy vamos a aprender cómo hacer lo vamos a reutilizar es alambre de fardo es adaptado de bañilería lo vamos a agarrar y lo vamos a utilizar soldando lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que mientras soldamos mientras vamos soldando vamos a ir apoyando el alambre y lo vamos a ir rellenando con el alambre vamos a ir soldando todo y lo rellenamos es como si usaríamos la es como si usaríamos la autógena vamos soldando y vamos rellenando soldando y rellenando soldando y rellenando y soldando y le vamos a pasar la mola y soldando y le vamos a pasar la mola y donde le haga falta volvemos a hacer si les gustó este video compartan denle me gusta y suscríbanse nos vemos en el próximo video vamos a ir y